Vale, y una vez hemos visto a quien está enfocado este curso, pues por qué es necesario un ciclo de desarrollo seguro, ¿vale? Habitualmente se ha hablado de ciclos de desarrollo en cascada y se han ido actualizando con distintas metodologías o ahora está muy de moda utilizar metodologías ágiles en desarrollo, pero ¿qué tiene que ver la ciberseguridad en todo esto? Y por qué es necesario incorporarla a un ciclo de desarrollo, ¿vale? Y crear un ciclo de desarrollo seguro Por ejemplo, todas las metodologías que se han ido desarrollando, muchas han ido buscando, pues, la creación de un software a fin y a cabo, pues, de mayor calidad, ¿vale? Un ciclo de desarrollo de software que cree un software de mayor calidad Por ejemplo, hay estudios desde los años 90 que hablan de, si detectamos un bug al inicio del desarrollo, va a ser un coste más bajo que si lo tenemos ya en producción y hay que arreglarlo, ¿vale? Muchas de estas, pues, al final, metodologías de desarrollo han ido enfocado a crear un software, pues, más robusto y que nos permita encontrar fallos o testearlo antes de su salida a producción Esto es lo que se está intentando llevar y se está llevando ahora a cabo con el tema de la seguridad La idea es incorporar la seguridad por defecto en el desarrollo de aplicaciones Que pensemos ya en qué fallos puede tener nuestra aplicación cuando estemos desarrollándola O qué fallos o qué necesidades de seguridad va a tener dependiendo de lo que estemos desarrollando De hecho, ha habido multitud de fallos de seguridad enfocados en grandes proyectos de software Open source, ¿vale? Desde, veremos en detalle en este curso varios Desde CSOC, que afectaba a BAS, la consola por defecto de muchísimos sistemas Linux O Heartbleed, que afectaba a OpenSSL Un proyecto muy, muy utilizado Open source Entonces, grandes proyectos Software En este caso estoy citando proyectos open source Se han visto afectados por fallos de seguridad Si incorporamos la seguridad en este desarrollo Pues seguramente podemos incorporar medidas Que ayuden a luchar contra estos fallos de seguridad O detectarlos de una forma temprana ¿Vale? La idea es tener en cuenta la ciberseguridad Durante el desarrollo, diseño De cualquier tipo de software ¿Vale? De hecho, algo a tener en cuenta Que veremos durante el curso Es que al final El desarrollo de software Cada vez depende más de software externo Cada vez dependemos más de software open source Si utilizamos frameworks como Django O Spring Ya no solo depende de nuestro desarrollo de software Dependemos cada vez más De frameworks externos Y de dependencias externas Que al final es código Que estamos incorporando a nuestro proyecto Entonces, también veremos durante el curso Pues cómo monitorizar Qué dependencias utilizamos Si alguna de ellas tiene algún fallo Y cómo actuar frente a esto Porque veremos que cada Al final de los proyectos que desarrollemos Al final Lo que es nuestro código Cada vez es un porcentaje menor Respecto al proyecto final Perfecto No